La verdad es que estos nuevos tiempos nos ponen en el desafío inmediato de tener que probar otras alternativas para poder generar el encuentro con los chicos y chicas. Y bueno, en este caso es a través de la virtualidad, que es lo que solemos tener la mayoría de las personas en nuestra casa. No todos lo tienen igual, entonces eso lo tenemos que contemplar. Y bueno, buscamos la estrategia, y es así el caso de la Escuela 2013, que siempre suelen estar como un paso adelante con sus proyectos de forma creativa, teniendo en cuenta que el proyecto institucional de la escuela toda es el musical, que se hace todos los años, hace 10 años, ininterrumpidamente. Un año se hizo una película también. Y bueno, este año teníamos planeado hacer el musical sobre la historia de Mamma Mía, y también con música no solo de Abba, sino que de Queen. Pero bueno, evidentemente por esta cuarentena y por todos los cuidados que hay que tener socialmente, todo lo que es eventos masivos van a estar aparentemente interrumpidos todo el año. Así que bueno, nos comunicamos con la directora, hicimos reuniones virtuales, y pensamos cómo podemos estar en contacto con los chicos y chicas que tanto les gusta hacer teatro y construir sus experiencias a través de todos los lenguajes de arte, chicos también. Exacto. Así que bueno. Entonces el musical es un proyecto que queda en stand-by hasta que todo esto se normalice. ¿Y de qué manera, Nazareno, siguen trabajando con los chicos? ¿Cuál es la consigna que ustedes tienen desde este espacio que tiene la Escuela 2013? Bien, si bien yo soy profesor de teatro, en esta escuela siempre se trabaja un poco más de forma más amplia e interdisciplinarmente también con los otros profesores de música, con profesores de danza que han venido a trabajar y a colaborar, artes visuales. Entonces tratamos de que sea un poco más amplio, y yo ando ahí siempre como impulsionando y preparándome también un poco en las otras ramas para que no solo sea teatro neto, digamos, porque además ahora estamos imposibilitados de hacerlo. Hay que aclarar que el teatro es lo que sucede ahí en el encuentro de los cuerpos en escena, y ahora no estamos pudiendo hacerlo. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar como, sobre todo con los que recién comienzan, y que ahora tienen experiencia, que son un montón los que ya se han inscrito, que también hay que aclarar que muchos de estos chicos hoy en día eligen la escuela ya por todo su proyecto artístico, digamos, y por el musical. Vamos a tratar de, bueno, desde la casa entrenar un poco actuación y empezar como a incursionar en esta disciplina, y con los que ya tienen experiencia, que ya vienen año tras año haciendo el musical, vamos a ver si podemos hacer algunos videítos, algunas cosas para las redes, que los interpegue a ellos también y que les sea útil a ellos por lo que están viviendo ahora en esta cuarentena. ¿Te parece que desde la virtualidad, desde el trabajo en el hogar, con el celular, que es una herramienta que los chicos, sobre todo de la edad de la educación secundaria, los saben manejar y muy bien, hay como una desinhibición, ¿se siente eso más que cuando uno está cara a cara? Más o menos, la verdad que ellos tienen un buen uso del celular y más, digamos, algo con lo que ya se criaron y crecieron prácticamente, pero, por ejemplo, si ya hay que hacer videollamadas y demás, por ahí no quieren exponerse mostrándose, y es entendible porque están mostrándose en su más profunda intimidad, por ahí las redes las utilizan para otras cuestiones, más de hobby, de diversión, para pasar el rato, y bueno, es complicado, pero no es complicado para todos, empezar a pensar la escuela en esos espacios. Pero bueno, estamos ante esos desafíos, la escuela históricamente ha enfrentado, y el arte también, el teatro, sobre todas las cosas, ha enfrentado un montón de conflictos, de crisis mundiales, de pandemias, a través de los siglos, y bueno, esta es una más, y la vamos a enfrentar ahora a través del WhatsApp, a través de videos, de audios, de escritura, vamos a intentarlo. Seguro. Bueno, desde el Ministerio de Educación de la Provincia Nazareno, se ha, de alguna manera, informado a las escuelas de que sea el arte, un poco el eje conductor, ¿no?, de todo lo que se transmite, o lo que se lleva a la casa. Sí, quizá ahora son tiempos para que la gente empiece a valorar mucho más también el arte, y todo lo que eso nos aporta, porque desde lo lúdico, desde el cuerpo del movimiento, desde todas estas disciplinas artísticas, los chicos y chicas pueden transitar esta cuarentena, que es bastante incierta, de otra forma, y pueden empezar a construir otros aprendizajes también. Así que, que eso suceda, me parece que es muy valioso, y lo vamos a intentar en este taller virtual de teatro, como lo llamamos, de la 23. ¿Ustedes los profes están motivados? ¿Se bajonearon un poco con esto de no poder llevar el musical a escena este año? Sí, la verdad que el musical para nosotros es algo muy importante, nos une mucho más de lo que ya estamos, nos hace trabajar verdaderamente de forma colectiva, es un proyecto que tiene un impacto social muy grande, los pibes y pibas lo hacen con mucha pasión, con mucha convicción, la 23 la verdad que es una escuela preciosa, y ese proyecto, bueno, a mí al menos me hace muy feliz, así que nos puso un poco triste, seguimos confiando y teniendo como cierta esperanza, de que si vuelven las clases, bueno, si esto todo termina, lo podamos llegar a hacer. Si las clases vuelven a mitad de año, como mucho en agosto, el musical, si es que se podría hacer el evento, llegaríamos a hacerlo, porque la verdad que hemos hecho cosas muy locas en muy poco tiempo, pero bueno, tenemos que ver qué es lo que sucede realmente, y si no, seguiremos desde la virtualidad, viendo qué otras cosas puede dar,